Hola amigos del canal Random Soy consciente de que con este vídeo no voy a cambiar nada Soy consciente de que por mucho que yo me esfuerce en buscarle lógica a ciertos comentarios El canal se va a seguir llenando de puta mierda igual Pero es que estoy cansado y me apetece responder a los comentarios más absurdos que bombardean el canal constantemente Recibimos muchos comentarios de insultos, que somos unos inútiles, bla 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 Vale, eso, pues bueno, ya tenemos la sección de respondiendo a haters y no son errores Pero es que hay como 5 tipos de comentarios que prácticamente siempre dicen lo mismo Son absurdeces y estoy cansado de leer día tras día Y como no podía ser de otra manera, nuestro archienemigo Ahorro Stop ha hecho un recopilatorio en un vídeo que nos ha mandado Así que vamos a ir respondiendo estos absurdos comentarios uno por uno Antes de hablar de una película, infórmate antes Infórmate antes, lete un libro, lete un cómic Bah, es que estoy cansado, estoy muy cansado de esto Una persona que va al cine no tiene que informarse de nada Una persona va al cine, uy, a ver qué películas ponen Uy, me llama la atención esta, voy a verla Y ya está, no tiene que saber absolutamente nada Y si necesitas saber algo, la película ha fallado Algunas veces me han intentado rebatir esto hablando por ejemplo de Los Vengadores O es que para Los Vengadores necesitas tener información del universo Bueno, en ese caso estamos hablando de secuelas podríamos decir Evidentemente para ver una parte 3 tienes que ver la 1 y la 2 antes Vale, yo creo que en esto estamos de acuerdo Ese contexto lo necesitas para entender una secuela o una película que esté dentro de un mismo universo Vale, pero si yo para ver cualquier película suelta tengo que informarme fuera de películas Mal, mal, es que no hay más Y de verdad es que no me entra en la cabeza porque hay gente que se empeña en negar esto Este soy consciente de que lo digo prácticamente siempre Pero es que es muy cansado leerlo día tras día Ah si, la peli tiene muchos errores eh Pues si estás listo, hazla tu mejor Hazla tu mejor Hazla tu mejor O sea, esto es que es como pelearte con un niño de 10 años Un niño de 10 años te contestaría esto Hazla tu mejor O sea, que como tú no has hecho una película No puedes criticar ninguna película del mundo Y tienes que decir que todas las películas son maravillosas Vale, para que veáis lo absurdo de esto Vamos a extrapolarlo, vale Se me rompe una tubería Llamo a un fontanero Le pago Él lo arregla Y al día siguiente la tubería se vuelve a romper Yo le llamo y le digo Oye, esto está mal hecho Ah, pues si ahora estás listo Hazlo tu mejor No critiques el trabajo si no sabes como se hace No sería para coger la llave inglesa y estampársela en la boca ¿Entendéis? Me voy a una pastelería Pido una tarta Me la dan mal hecha Y le voy a reclamar y me dice Ah, pues si no te gusta hazla tú mejor Es que no tiene puto sentido Precisamente te estoy pagando porque tú sabes como se hace ¿Vale? Una cosa es que yo no haya hecho nunca una película Ni la vaya a hacer Y otra muy distinta es que no sepa cuando una película tiene un fallo No todo el mundo sabe cocinar Pero todo el mundo sabe comer ¿Vale? Entonces por favor El hazlo tú mejor Dejadlo para los niños de 10 años Que para eso está Cualquier persona que sea mínimamente adulta Que no diga esto, por favor ¿En serio estáis buscando credibilidad? Si es una película, joder Es ciencia ficción Puede pasar cualquier cosa Si de verdad os gusta la ciencia ficción Considero que esto es el mayor insulto que le podéis hacer En serio Si de verdad os gusta, por favor, no digáis esto No confundamos ciencia ficción Que pasen cosas irreales Con que pasen cosas ilógicas ¿Vale? La ciencia ficción Nos marca unas normas Dentro de su propio universo Pero si se las salta ¿Vale? Es ilógico Por ejemplo Ahora que está en tendencias Juego de Tronos Es ciencia ficción Hay dragones ¿Vale? Y los dragones se pueden atener A las normas que ellos consideren Pero que mantengan coherencia Dentro de lo que nos han contado Durante toda la serie Los dragones son dragones Pero las personas Son personas ¿Vale? Pongamos por ejemplo El capítulo de Más Allá del Muro Unos cuantos supervivientes Van a capturar Un caminante blanco al norte Y se quedan atrapados En un lago de hielo Gendry entonces huye Y tiene que bajar corriendo Todo lo que han hecho En un día Bajar corriendo al muro Mandar un cuervo Que el cuervo llegue A Roca Dragón Y de ahí Daenerys Volver con los dragones Todo esto en el lapso De unas 5 horas ¿Vale? Eso es ilógico Y cuando esto lo dices ¡Oh! Pero es que es una serie En la que sales dragones ¿En serio le buscas lógica? Sí Porque el dragón Me creo que pueda ir A toda velocidad Pero Gendry corriendo Que es una persona Y un cuervo volando Que es un simple cuervo No me lo creo Que lo haga todo eso En un lapso de tiempo Tan pequeño Ese es un ejemplo Pero dentro de la ciencia ficción Podemos poner Mil ejemplos más Que sea ciencia ficción No da licencia A que pase cualquier cosa absurda A no ser Que nos hayan asentado Que es un absurdismo Y que puede pasar cualquier cosa Tipo Monty Python Así que por favor Si de verdad Si de verdad os gusta La ciencia ficción Jamás digáis eso Considero que es el mayor insulto Que se le puede hacer ¡Oh! Vaya Criticas a DC ¡Ay! Así que eres un fanboy De Marvel ¡Oh! Vaya Criticas a Xbox Pero que sí que Eres un maldito fanboy De la marca ¡Ah! Almendrero Esto es una manía Absurda De poner a la gente En dos bandos Es decir Marvel DC Tenemos cientos de comentarios En un vídeo Critico una película de DC ¡Ah! Fanboy de Marvel Fanboy de Marvel Por otro lado Si en otro vídeo Criticamos una película de Marvel ¡Ah! Fanboy de DC Fanboy de DC ¿Por qué tenéis esa manía De englobar a la gente En un lado o en otro? Tío no ¿Por qué tenéis esa manía De separar a la gente Y si criticas a este Es que eres de este Eres un fanaférrimo de este No ¿Por qué ese fanatismo? ¿Por qué esa etiqueta tan absurda? Precisamente con una marca Tenéis que ser mercenarios Tenéis que cambiar en todo momento Con la marca que os interesa Si sois de una consola Y consideráis que hay otra Que es mejor Pues os cambiáis Son empresas Son empresas que buscan su beneficio No hacen nada por vosotros Sed mercenarios con las marcas Y si en un momento dado Criticas una marca No significa que seas Un seguidor de la otra Puedes ser una persona neutral Que veas Que ambas cosas Ambas marcas Tienen virtudes y defectos Y simplemente cambiar Cuando os convenga Ya está Pero eso no significa Que si criticas una No te guste nada de esa una Y que te guste todo lo de la otra ¿Entendéis? O sea, si yo critico a Aquaman Significa que me gustan Todas las de Marvel Y soy un seguidor de Marvel Y yo odio a DC No No Tío, dejad de ser así Esto pasa en todos los ámbitos En fútbol En política En televisión En cine Es que me da mucha rabia Tío ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿No podéis asumir que algo que os gusta Hay gente a la que no le gusta Y no necesariamente Tienen que ser seguidores De la marca rival? Por favor Los errores de Raccord Son cosas que pasan En todas las películas Que si agarra algo De distinta forma Que si cambia el peinado Es lo que tiene Que no se graban Las cosas sin cortar En distintos días Y si te das cuenta De todas De todas ellas En el cine Pues O eres súper dotado O mientes Vaya Muchas gracias por decírmelo De verdad Yo es que pensaba Que las películas Se grababan En un único plano secuencia Y sin retocar ni nada Buf Menos mal Menos mal que me has dicho Que no se graban de una vez En varios días Menos mal que estáis ahí Para explicármelo Gracias Vale En otro orden de cosas Si entráis en un vídeo Que se llama Errores de películas ¿Qué errores vais a encontrar? Vais a encontrar Errores de guión O errores de Raccord No hay más Es que una película Tampoco puede tener más fallos Normalmente hacemos un mix Depende también de la película Y un error de Raccord Si Soy consciente De que pasa en todas las películas Y que es imposible hacerlo bien Pero a mí me divierte mucho buscarlos Lógicamente No me doy cuenta de ellos En el cine Al menos no de la mayoría Pero es que a mí me divierte buscarlos Si eres gilipollas Pues soy un gilipollas Pero es que a mí me hace gracia Y supongo que muchos de los que veis los vídeos Os hace gracia que los busquemos Que de repente esté así Y al pleno siguiente Esté así Pues oye Es un error Y tú me dices Oh es que el cambio de mano Es una gilipollez Pues a mí no me parece una gilipollez A mí me parece un error muy grave O sea Imaginar que yo estoy así Y al corte estoy así Es que eso llama la atención Que tú no le das importancia Bueno Me parece muy bien Yo sí se la doy Y si te metes en un vídeo Que se llama Errores de películas Es lógico Lo que te vas a encontrar La idea era Que el vídeo fuera un poquito más tranquilo Pero Joder Que son todos los días los mismos comentarios Estoy cansado ya de responderlos Oye ¿Yo también puedo decir una frase? Eh Bueno Cambia de una chingada Ves el cartel de tonto el que lo lea Ya lo hemos leído todos Encima Tiene un 7 boca abajo Deja de ser tan cutre Eh Que eso no lo ha dicho nadie Estos son comentarios cansinos Ah Cierto Es que miraba como te brilla la calva Y me despiste Tanto reírte de los cancinos Si te estás convirtiendo en uno Y dale Que no soy calvo Que sí Que algo tengo de entrada Pero es la misma que hace un montón de años Que no soy calvo Dejad de vivir Bueno Bueno Perdonad por el tono Y por las voces Gracias a los que hayáis llegado hasta aquí Soy consciente Como ya he dicho De que con este vídeo No va a cambiar nada Pero al menos A los que hayáis llegado a este punto Pues Cuando veáis estos comentarios Pues ya sabéis lo que opino yo Y espero que vosotros penséis ¿No? A no ser que no estoy de acuerdo Con alguna de las posturas Aquí comentadas En cuyo caso me gustaría Pues que me lo comentara Y si podamos debatir Todos un poco Acerca de De esto que hemos comentado Por supuesto Entre vosotros Con respeto A mí me podéis insultar Que no pasa nada La cara de gilipollas La tengo O sea que Más daño Que el que me hago yo Al mirarme al espejo Cada día No me vais a hacer ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué digo estas cosas? Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis A talero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!